Está siendo investigado por el hecho de destrucción y deterioro de bienes del Estado que se suscita en la zona tembladarán y calle Europa, módulo policial 8 de diciembre el día de hoy aproximadamente a las 3.10 am en circunstancias en que dos personas, uno de sexo masculino y otra mujer habrían procedido a deteriorar un vehículo patrullero que se encontraba a la altura del módulo policial ubicado justamente en ese lugar entonces habrían generado destrozos en el vehículo siendo que por este motivo el personal policial interviene procede a la aprehensión de estos dos sujetos identificados como David Rodríguez Quenta y Caterin Lisette Chalco Yupanqui estas personas han sido conducidas a estas dependencias en primera instancia estas habrían argumentado de que trabajaba en un canal en una red de comunicación y además que se habrían portado de manera muy agresiva en contra del personal policial generando estos destrozos que ya les habíamos indicado que son el deterioro de una patrulla policial por ese motivo han sido conducidos a estas dependencias en calidad de aprendidos el caso está siendo investigado por la división de corrupción pública por destrucción y deterioro de bienes del Estado si de acuerdo a lo que se ha podido constatar no serían periodistas simplemente habrían argumentado habrían hecho uso de este título falso entonces el caso como les digo es un proceso de investigación ¡Gracias!